En esta ocasión vamos a adentrarnos en un intrigante y trágico caso que ha capturado la atención de muchos. Y es el caso de Daniel Sancho Bronchalo. Daniel, hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, se encuentra en el centro de una historia macabra ocurrida en Tailandia. Un entorno paradisíaco que se ha convertido en el escenario de un trágico suceso. Daniel Sancho confesaba haberle quitado la vida a un cirujano colombiano y también desmembrar su cuerpo, cuyos restos después arrojó en varias bolsas negras a un basurero y otras partes al mar. Todo esto mientras en esa isla de Tailandia se celebraba la fiesta de la luna llena, una de las fiestas playeras más populares del mundo. Así que si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito ya que le deis a la campanita la opción de todas para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Antes de nada, informaros de que va a haber partes del vídeo en las que aparezca con esta ropa porque resulta que mientras estaba editando ha salido más información y más noticias sobre el tema. Así que he tenido que añadirlas a última hora. El nombre de Daniel Sancho está en boca de todos desde ayer, que fue cuando saltó la noticia de que había confesado el asesinato y descuartización de Edwin Arrieta, un conocido cirujano colombiano. Daniel Sancho, de 29 años, es hijo del actor español Rodolfo Sancho. Daniel nació cuando su padre tenía tan solo 19 años. Su nacimiento ocurrió como resultado de la relación entre Rodolfo y Silvia Bronchalo. Y es que Rodolfo conoció a Silvia en sus clases de actuación cuando eran jóvenes. Y pronto se convirtieron en padres con tan solo 19 años. A pesar de provenir de una familia reconocida, Daniel Sancho siempre ha buscado estar en un plano secundario. Y alejado de las cámaras que catapultaron a la fama a su padre. Daniel había construido una prometedora carrera como chef. El joven, de 29 años, trabajaba en la Boheme. Un prestigioso servicio de catering en Madrid, conocido por la excelencia de sus platos. Además, Daniel Sancho también tiene un canal de YouTube. Canal en el cual comparte sus recetas de cocina. Como mencionaba en el pasado, Rodolfo mencionó que su hijo tenía la intención de evitar el mundo de la televisión. Su padre dijo sobre Daniel lo siguiente. Él no tiene interés en el cine ni la televisión. Pasó mucho tiempo enfocado en el tenis y ahora es un chef. Le apasiona la cocina. En cierto punto, todo cobró sentido cuando recordé que a los 10 años hacía galletas y pasteles mientras yo ni siquiera podía freír un huevo. En cuanto a la supuesta víctima, Edwin Arieta, se trata de un cirujano plástico de Colombia, el cual ejercía su profesión en Montería, donde operaba en una clínica de renombre. Según su propio sitio web, se especializaba en tratar a pacientes generalmente saludables pero que no se sentían cómodos con su aspecto físico. Según la familia de la víctima, ha trascendido que Edwin Arieta y Daniel Sancho eran pareja o que mantenían una relación de durante más de un año. Pues bien, la pareja llegó a Tailandia el pasado 31 de julio. Ambos estaban de vacaciones juntos en Koh Phangan, una isla muy turística situada al sureste de Tailandia, la cual es especialmente concurrida en estas fechas debido a la famosa celebración de la fiesta de la luna llena. La fiesta de la luna llena, conocida como Full Moon Party en inglés, es un evento playero muy reconocido a nivel mundial. Esta festividad tuvo sus inicios a finales de los 80, cuando un pequeño grupo de mochileros organizó una fiesta durante una noche de luna llena en esa isla. A partir de ese momento, viajeros de todas partes del mundo continuaron con esa tradición, transformándola en lo que ha llegado a ser hoy día. La fiesta de la luna llena se lleva a lo largo de toda la playa de Hadrin. Y la zona cuenta con diversos escenarios donde actúan DJs y cada bar establece su chiringuito frente a la playa. Es una fiesta que se celebra todos los meses, el día en el que hay luna llena, de ahí su nombre. Pues bien, la última fue el pasado jueves y cuando esta fiesta acabó, Daniel Sancho se presentó en la comisaría local para presentar una denuncia por la desaparición de Edwin Arrieta. Y durante el proceso de declaración, los agentes notaron que Daniel presentaba marcas de cortes y rasguños en su cuerpo. Como os digo, Daniel fue a denunciar la desaparición ese jueves por la noche. Pero antes de esto, las noticias se habían empezado a hacer eco de que trozos de un cadáver habían aparecido en un vertedero local. Los trabajadores de la recolección de basura encontraron una pelvis y trozos de intestinos dentro de un saco de fertilizantes. Y al día siguiente, el viernes, después de que Daniel presentara la denuncia de desaparición, se añaron más partes del cuerpo en una bolsa de plástico negro en la misma área del vertedero. Esta última bolsa contenía dos piernas, una camiseta negra, un par de pantalones cortos y unos calzoncillos. En un principio, Daniel Sancho negó rotundamente estar involucrado en el crimen. Pero finalmente lo habría acabado confesando después de ser presionado por los agentes durante su interrogatorio. Según los detalles proporcionados por los investigadores, Daniel declaró haber llevado a Edwin a Rieta hasta su habitación de hotel. Y que allí Edwin le expresó que tenía la intención y el deseo de mantener relaciones con él. A lo que Daniel rechazó la propuesta y se negó. Según Daniel, en este momento tuvo un arrebato de ira en el que golpeó a Edwin. Ese golpe ocasionó que Edwin cayera al suelo y perdiera el conocimiento después de golpearse con la bañera. Posteriormente, Daniel Sancho habría desmembrado el cuerpo en 14 partes diferentes y colocado algunas en diversas bolsas que arrojó a ese vertedero. Otras partes las habría puesto en una bolsa de viaje que lanzó al mar desde la playa. Otra información de última hora ha sido la declaración que ha dado Daniel, que dice Soy culpable, pero era su rehén. Era una jaula de cristal, me hizo destruir la relación con mi novia y me obligó a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba. También le ha preguntado si se sintió forzado por parte de la policía tailandesa a declararse culpable. A lo que él contesta, no me sentí cómodo, pero tampoco forzado. Sentí que tampoco tenía ninguna otra opción. Me tomaron pruebas de ADN y eso es todo. Después de esa confesión, la policía llevó a cabo un registro de la habitación de hotel, la cual se cree que fue el escenario del crimen. Y allí descubrieron más pruebas que presuntamente son fragmentos de un cuerpo humano. Los expertos forenses recorrectaron en esa habitación muestras de cabello, grasa y tejido del desagüe. Y enviaron todos al laboratorio en Yala para hacer un análisis forense del cual se tendrán los resultados este domingo. La policía tailandesa ha localizado el kayak que aparentemente fue utilizado por Daniel. Supuestamente Daniel lo habría utilizado este kayak para arrojar al mar una maleta que contenía restos descuartizados de la víctima. Este kayak fue hallado en la playa de Salat, a una distancia de aproximadamente unos 300 metros del hotel donde tuvo lugar el asesinato. La propiedad de la canoa está registrada a nombre de dos mujeres, llamadas Tuk y Kanda. Estas mujeres relataron a las autoridades que Daniel les pidió alquilar el kayak alrededor de las 9 de la noche del martes. Inicialmente las mujeres se negaron a alquilárselo. Y esto era debido a que era a las 9 de la noche y había mucha peligrosidad al navegar a oscuras. Después de que se negaran a alquilárselo, Daniel se ofreció a complárselo por mil dólares. Una oferta que las mujeres aceptaron. Al parecer, después de que Daniel le quitara la vida a Edwin y de deshacerse de los restos, según las declaraciones que dio a la policía, Daniel se habría ido a la fiesta de la luna junto con dos mujeres que conocía del hotel. Y sería una vez que la fiesta hubiera terminado cuando decidió dirigirse a la comisaría para denunciar la desaparición de Edwin Arrieta. En relación al desarrollo de los eventos, los investigadores sospechan que el crimen podría haber sido premeditado. Ya que se ha descubierto a través de cámaras de seguridad de tiendas locales que Daniel habría adquirido un cuchillo, guantes de goma, una esponja de cocina, una botella de producto de limpieza y bolsas de basura. Y todo esto lo habría comprado un día antes de la desaparición de Edwin. Por lo cual la policía piensa que podría haber sido algo completamente premeditado y que estaba preparando la comisión del crimen. Las autoridades han mencionado lo siguiente. Después de examinar los vídeos de seguridad de varios lugares de la isla, está claro que Daniel fue la última persona vista con la víctima antes de que se encontraran las partes del cuerpo humano. Todavía estamos investigando el motivo detrás del asesinato, aunque inicialmente sospechamos que podría estar relacionado con un ataque de celos. Por otra parte, la embajada española en Bangkok, Tailandia, está proporcionando asistencia consular a Daniel. La asistencia consular que brinda a España a un ciudadano español que es detenido en un país extranjero incluye ofrecer una lista de abogados locales y la posibilidad de que un funcionario consular visite al detenido siempre y cuando este asilo autorice. Y esta visita sería al menos una vez cada seis meses. En ciertos casos puede llegar a otorgarse también una asistencia económica y facilitarse la extradición para que la pena se cumpla en una cárcel de España. Esto siempre y cuando exista un acuerdo de extradición con el país en el que está detenido. En este caso sería con Tailandia. Además, los familiares de la víctima indicaron que se van a abstener de hacer declaraciones para no entorpecer la investigación. Comunicado dirigido a medios de comunicación nacionales y regionales. La familia del doctor Edwin Arrieta Arteaga se permite informar a los medios de comunicación y a la comunidad en general que nos abstenemos de brindar cualquier tipo de declaración sobre los hechos que rodean el lamentable suceso de nuestro familiar. Lo anterior para no entorpecer el protocolo de la investigación y diplomático que se adelanta por los organismos oficiales de los estados inmersos en estos hechos. Razón por la cual agradecemos respeto por este difícil momento que estamos viviendo. También el alcalde de Montería, donde residía y trabajaba la víctima, ha dado su pésame a la familia. El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoita Sanín y su esposa Antonella Vega Galofre y el gobierno de la gente lamentan profundamente el fallecimiento del señor Edwin Arrieta Arteaga. Nuestras condolencias a sus seres queridos. No obstante, aunque Daniel ha confesado ser el culpable de estos hechos, su entorno cercano se encuentra desconcertado por este acto. Por esta razón plantean la posibilidad de que todo sea parte de una trampa. Y es que han mencionado que han escuchado versiones que sugieren que Daniel pudo haber sido amenazado de muerte y coaccionado por terceros bajo estantaje para llevar a cabo el crimen. Además, Rodolfo Sancho, el actor y padre del acusado, al enterarse de la noticia tomó el primer vuelo disponible hacia Talilandia. Y hoy mismo ha hecho el siguiente comunicado. Pido el máximo respeto para mi hijo y la familia en estos momentos delicados y de máxima confusión. Rogamos a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado sobre los acontecimientos y que no se lancen informaciones que pudieran interferir en el desarrollo de la justicia y el procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pueda estar en curso. Como os digo, de momento Daniel ha confesado estos hechos a la policía. Y es por esto que está detenido en Talilandia. De todas formas, conforme van pasando las horas, se va conociendo más información sobre este caso. Así que si se descubre algo más, os haré una actualización sobre este tema. En fin chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!